Macarena y Juan Pablo, Juan Pablo y Macarena, ganadores de la instancia provincial de los Juegos Culturales de Vistas en la categoría sub-14 de Danza Folclórica Argentina. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Es una experiencia muy única, de los 14 departamentos que vamos a representar nosotros en Mendoza, junto con todos los otros que ganaron. La Liriano es linda, porque es muy raro que ganemos, porque competimos con 14 categorías, son varias. Y gracias a Dios salimos nosotros. ¿Qué danza interpretaron? La Cuerra de Guyana, de acá en Mendoza. ¿Y se acuerdan a qué grupo o a qué departamento le ganaron? Sí, le ganamos a Guaymayén. ¿Por qué? ¿Salta de los Rosos? No, Santa Rosa. Y no me acuerdo de los otros. Pero hubo muchos departamentos, yo estuve muy peleado también. Pero teníamos que llevar danzas de acá de Mendoza, no de otra provincia. ¿Cuál es el profesor o la profesora que nos conduce a ustedes? A mí, yo voy a una academia, Roberto Farías y Romina Garcías. Y yo soy de otro grupo, el Grupo Querencia. Me dirige mi papá, Juan José Laborda, y mi mamá, Mariana. Ellos me enseñaron a bailar y ellos me enseñaron a bailar la cueca. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad baila cada uno? Yo de los siete años que bailo. Yo de los tres años que bailo con mi mamá y mi papá. ¿Cómo van a aprovechar la experiencia nacional? Mi palabra es para eso de que disfrutamos muchísimo y ser humilde. ¡Gracias!